En mayo de 1933, Helen Keller hizo una carta al mundo, en donde decía que si mataban el arte, pues no podían matar las ideas, las ideas eran conceptos que vivían y que siempre estaban dispuestos para toda la gente. Justo esto se da en el marco de la Segunda Guerra Mundial, donde las ideas a través de los libros eran apagadas por la Cámara de Cultura del Tercer Reich, que de alguna manera quería como mutilar las disidencias. Esto sin duda nos enseña que todo concepto artístico tiene figuras, tiene formas, pero también tiene muchas ideas que discuten quienes las llevan. Y el día de hoy vamos a platicar sobre muchas ideas en este programa, Conversando en el 21. Estamos aquí en el centro de Tlalpa, en un espacio maravilloso, que es un espacio muy íntimo para Rodrigo Imás, nuestro invitado del día de hoy. Él es artista plástico, ha incursionado en el dibujo, también en el cine, también en el grabado, en la pintura, en la escultura, y vamos a conversar con él sobre varias ideas que tenemos del arte. Rodrigo, gracias por recibirnos, ¿cómo estás? Gracias Brenda, gracias a ti por este espacio y por acompañarnos aquí en el estudio. Gracias, ¿qué es este estudio para ti? Bueno, este es el espacio de trabajo que comparto con otros ocho creadores, y hacemos todo tipo de cosas, tenemos diferentes perfiles, hay un biólogo, hay un historiador, hay un filósofo, hay cineastas, hay diseñadores industriales, y entre todos de alguna manera cosechamos proyectos creativos que tienen diferentes aspectos, diferentes giros, y básicamente todos colaboramos en los proyectos de todos. Entonces es una suerte de colectivo en donde producimos tanto mi obra como la obra de los demás integrantes. ¿Cómo descubres en ti el arte o cómo te descubre el arte? Yo creo que desde muy joven yo tenía un interés muy evidente por las artes. Estuve en una primaria que nos daban una hora al día de taller, de algún taller creativo, papel maché, barro, teatro, carpintería, y para mí lo más emocionante era ese momento del día. Era como el momento donde yo podía descubrir cosas, inventar cosas, tener como un momento de introspección, y desde muy joven como que a mí me interesaba eso, o sea, toqué música, toqué la batería muy chamaquito, luego la guitarra, hice teatro como a los 11 años, 10, 11 años de manera profesional, entonces llegaba yo muy desvelado a la primaria y llegaba pintado porque el día anterior había estado en la obra de teatro. Se burlaban de mí porque yo llegaba pintado, ¿no? Y yo decía, bueno, es que estos son unos chamaquitos que no trabajan, no entienden nada. Y era como muy obvio esa preferencia que yo tenía. Y ya cuando tuve que decidir, digamos, qué estudiar, me decanté por estudiar artes plásticas en la Facultad de Artes y Diseño, tenía yo la intención de ser arquitecto o diseñador industrial porque pensaba que eso me iba a facilitar la vida como en términos prácticos y ganar dinero y todo esto, hasta que una persona que yo quiero mucho y que es muy inteligente me dijo, pero si tú quieres pintar, ¿para qué quieres ser arquitecto, no? Y entonces tomé la decisión de estudiar artes plásticas, luego hice una maestría en Valencia, en España, sobre práctica artística y básicamente desde entonces mi vida se desenvuelve en el mundo creativo, en el mundo de las ideas y de alguna manera aterrizando todo eso en una superficie plástica o audiovisual. Veo que tienes muchas místicas respecto a los temas de las culturas originarias, también a los temas naturales, entiendo que te formas también en un ambiente como este, prácticamente tu infancia la viviste ahí. ¿Cuáles consideras que son tus temas eje y cómo los fuiste encontrando? O sea, naturalmente hay una parte, como bien apuntas, hacia el aspecto ecológico, hacia el aspecto medioambiental, que creo que es un tema que no me atañe a mí, que es un tema muy generacional y que comparto con muchos compañeros, digamos, coetáneos. Creo que es un sello de nuestra generación, más que un interés como realmente personal. Creo que todos nos enfrentamos al colapso medioambiental, al exceso del antropoceno, etc. Existen otros intereses que tienen que ver como con la justicia social, con la equidad, con la diversidad, con la pluralidad. Todas esas son ventanas que se abren y que permiten, digamos, diálogos más amplios. Por otro lado, hay como un interés muy claro hacia el punto de comunión entre los humanos, entre la posibilidad de la empatía como mecanismo de realización social y como de éxito comunitario. Y obviamente, pues, el arte tiene como estos grandes temas clásicos también, ¿no? O sea, como qué es la vida, qué es la muerte, qué significa ser, qué significa estar. Estos grandes tópicos, pues, son de un interés general y uno siempre apunta como a poder tener una opinión al respecto y formar parte de ellos, ¿no? Y también creo que hay una parte que tiene que ver con una suerte de, no quisiera llamarlo activismo, pero sí de compromiso con mi contexto, con mi realidad y de cómo uno puede incidir en términos de lo que es una ciudadanía activa, de lo que es, tú bien lo apuntabas al inicio, proponer ideas, ¿no? Creo que se trata de eso, que de alguna manera nosotros estamos todos de paso, pero si dejamos alguna buena idea por ahí representada en algún espacio, pues, eso puede permanecer. Y no significa que nos eternicemos, pero sí que se preserven ciertas ideas, ¿no? Creo que el arte tiene este sentido de preservación a través de su representación y para eso funciona el material, para contener las ideas o para reflejarlas, ¿no? Bueno, platícame sobre tu profesionalización y de qué manera te liberas un poco de las reglas para seguir tus reglas, ¿no? Creo que el arte lo que tiene y en el momento que se vuelve escolarizado o se vuelve institucionalizado es que nos propone hasta ciertas maneras de apreciar el arte, ciertas maneras de hacer arte, ciertos cánones que no deben de violarse y sin duda encontramos mucho arte en el mundo, pero a veces no nos resuena, no nos mueve o bien creo que los artistas no se la juegan para decir cosas incluso que tal vez no serían autorizadas, ¿no? En tu caso eres un artista que dices muchas cosas, a veces unas incómodas, otras exploras, experimentas, te pones a ti también en el centro del espectro para criticarte a tus gustos, tus intereses, todo. ¿Cómo logras llegar a este punto? Como que uno de los ingredientes básicos de los sistemas creativos, de los sistemas de producción artística y de las ideas, de producir las ideas, tiene que ver con el juego. Y el juego es este mecanismo básico por medio del cual nuestros hijos y nosotros de niños aprendemos y nos hacemos parte del mundo, ¿no? Descubrimos el mundo. Y una de las reglas básicas del juego es que se pueden cambiar las reglas, o sea, que puede ser flexible el juego. Y tú lo notas con los niños, los niños en cuanto se empiezan a aburrir de un juego, inmediatamente empiezan a flexibilizar las reglas o a modificarlas o a volverlas contrarias para descubrir más posibilidades. Y en ese sentido, el arte y al menos mi práctica se basa mucho en esta idea de que yo logro construir una idea y luego digo, bueno, pero ¿qué sería lo contrario a esa idea? ¿Qué sería antitético? ¿Cuál sería su versión negativa y cuál sería su versión positiva? Y digamos, en esa suma, ¿qué me arroja como tercera figura? Y creo que ese es un proceso como de especulación y al mismo tiempo de descubrimiento y de innovación por medio del cual uno va viendo sobre todo aquello que no puede ver. Porque a mí me parece muy importante, como bien apuntabas, como ponernos en juego y decir, ok, ¿tú crees en esto, en A? Bueno, contraponlo con B y ahora dime qué es lo que piensas. Y en ese sentido, intentar diversificar el juego significa que estamos investigando, que estamos analizando y que estamos intentando construir un mecanismo o una metodología crítica. Rodrigo, tú has criticado mucho o problematizado el tema del capitalismo dentro de tu trabajo. También el tema del neoliberalismo, cómo es que hoy conceptualizamos lo bello, lo etéreo, pero también el crecimiento de una sociedad a través de la economía o el desarrollo, que también es uno de los temas que inclusive han estado presentes en tu última exposición. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Para ti el tema del desarrollo te ha derivado en mucho arte. ¿Cómo lo miras? O sea, a mí me parece que hay un error constante en el mundo artístico y sobre todo tiene que ver con el mercado del arte y no tanto con el mundo propiamente de lo que el arte produce, sino de cómo se comercia, cómo se mercantiliza. O sea, y muchas veces los artistas pierden la función en su circunstancia, es decir, pierden su función social. Y yo sí creo que independientemente de ser artista, seas oftalmólogo, administrador, contador, pues tienes una responsabilidad más allá de tu profesión que tiene que ver con tu contexto, con tu sociedad, con tu circunstancia, con tu país, con tu continente, con tu formar parte del mundo. Y eso es algo que a mí siempre me ha acompañado, como esta necesidad de decir, bueno, independientemente de cuál es mi oficio o mi profesionalización, qué de nuestro contexto podemos mejorar y de qué manera podemos apuntar hacia aquello que no está funcionando, hacia aquello con lo que no estamos de acuerdo, hacia aquello que sentimos que tenemos que cambiar. Y yo creo que la palabra cambio para el arte es una palabra muy cómoda, muy común, y que en general el cambio produce en muchos aspectos de las personas mucho rechazo, mucha parálisis, ansiedades, ¿no? En general no estamos muy adaptados a la gimnasia del cambio. Y el arte está constantemente trabajando con el cambio. Las cosas a veces no nos salen, se nos rompen, se nos caen, el material no funciona como queremos. Y todo el tiempo es una negociación entre la idea y el material. Y fracasamos, los artistas normalmente fracasamos con el material. La pintura se escurre y tú estás intentando controlarla, el barro se rompe y tú estás intentando moldearlo, la película se hace larga y se hace aburrida y tú estás intentando editarla, recortarla para hacerla interesante y que se hile una narrativa que pueda ser como agradable para otra persona y que pueda ser... Entonces creo que el aspecto creativo nos permite vivir cómodamente con los cambios y adaptarnos a ellos sin que esto implique como un conflicto. Y creo que esa es una parte donde los artistas, los creadores, los artesanos pueden aportar mucho a la sociedad porque lo viven desde un lugar diferente. Sin embargo, a veces para el arte el constantemente cambiar es un peligro, ¿no? Porque creo que también se habla de un estilo. Lo que se busca es un estilo. ¿Cómo tú luchas con ello? Yo tengo muchos problemas con el estilo. Me encuentro en constante oposición al estilo, en constante rebeldía hacia mí mismo porque me aterra la idea de tener un estilo en donde yo me encajone y pierda posibilidades y pierda oportunidades y pierda formas de ver distintas. Creo que el estilo nos encasilla. O sea, tú ves un matiz y es un matiz. Y no puede ser otra cosa. Y el artista ya era solo eso. Y eso fue muy importante en una época. Pero en una época tan diversa como la nuestra, a mí, por ejemplo, me preocupa que haya artistas que a la fecha dicen yo solo quiero ser pintor o yo solo quiero ser grabador. Cuando lo que tenemos es un montón de técnicas y disciplinas a nuestra disposición y son realmente posibilidades semánticas y narrativas que uno puede explorar. Yo no vería por qué no explorar posibilidades de representación. Y para mí es algo que evidentemente vas construyendo una voz y la voz la puedes reconocer, pero el estilo me preocupa porque significa que lo estás haciendo a una manera. Hay una época en la historia del arte muy interesante, después del Renacimiento, que le llaman el manierismo. Y el manierismo era hacer arte a la manera que lo habían hecho Rafael, Miguel Ángel y Leonardo. Y entonces era un amaneramiento del estilo para hacerlo a la manera de ellos. Y yo pienso que eso es una manera de no estar presente, que eso es una manera de hacer que tiene alguien más. Es un poco como seguir los estándares estéticos que nos dan, que nos da Disney o nos traen las grandes marcas como la Coca-Cola o los estilos de vida que nos prometen las grandes marcas y los corporativos. Pues si pensamos desde ahí, no estamos pensando desde nuestro gusto, sino desde aquello que se nos impuso como gusto. Entonces soy muy renuente a la idea de estilo. Me preocupa más que sea una idea interesante, más que el hecho de que parezca mía o tenga como ese sello propio que invariablemente va a aparecer. Yo creo que el estilo desafortunadamente nos acompaña a los artistas y tu manera de dibujar con la derecha es diferente a la de la izquierda de alguien más. Y la manera de hacer mi línea, efectivamente yo me empiezo a dar cuenta que es mía y que tiene un estilo, pero siempre lo he combatido. Me preocupa mucho este aspecto del estilo. ¿Cómo defines el medio para tu mensaje? Al tener tanta plataforma con la cual te haces uso, ¿en qué piensas primero? ¿En la herramienta y posterior el mensaje? ¿O primero te llega el estímulo de qué decir y luego buscas cómo lo dices? Hay un concepto muy bonito que se desarrolla en los 70s en el arte, sobre todo en Estados Unidos con Black Mountain College y todo un movimiento que hubo, del cual deriva el land art americano y ellos le llaman site specific, sitio específico. Y lo que hacen es analizar el espacio donde se va a desarrollar una pieza y encontrar y entender sus variables propias, por dónde sale el sol, cuál es el clima, cómo se estructura esa tierra, cuáles son las características del lugar y del espacio. Y a mí me parece como un concepto muy bonito aplicable a otros espacios vitales y otros espacios creativos, porque creo que si nosotros imponemos la narrativa a un soporte o a una técnica que no le beneficia, el mensaje se ve entorpecido. Y en cambio, si nosotros somos muy coherentes de cuáles son las variables, los temas que estamos tratando, las perspectivas con las que lo estamos viendo, el punto de vista con el cual enfocamos, con el cual decidimos tener una aproximación al fenómeno, esto es muy fenomenológico, creo que entonces el mensaje se vuelve mucho más puntual. El vehículo narrativo semántico se vuelve más afinado. Y entonces, mientras más afinado pueda ser ese paquete de información, puede ser el cuadro con su ficha técnica, la escultura con su ficha, la película con sus subtítulos, sus créditos, mientras más afinemos todas esas variables, el mensaje es mucho más capaz de transmitirse, de depositarse, de que deje de ser comida rápida, un poco porque estamos acostumbrados a esta velocidad como muy acelerada recientemente, propia del scroll. Y entonces se vuelve como la posibilidad de un mensaje que pueda ser digerido lentamente y que se va a depositar y que puede funcionar más tiempo. Entonces, me parece que la técnica y la disciplina tienen que estar, digamos, en orden con el mensaje, con la comunicación que se va a establecer y en función de eso decidir cuál es el medio. Porque si nosotros quisiéramos captar esta entrevista en dibujos, pues está muy complicado. Si la transcribimos probablemente funcione, pero este medio audiovisual resulta que es muchísimo más eficaz para poder transmitir esto que estamos aquí intentando decir. Claro. Vámonos a corte y regresamos. Estamos con Rodrigo Imas en Conversando en el 21. Regresamos. Estamos aquí con Rodrigo Imas Conversando en el 21. Creo que parte de la palabra que podría definirlo es el tema de la emancipación, no solamente de él en torno a las cuestiones artísticas, sino también de las personas que pueden disfrutar y visitar a su arte. Rodrigo, tú escapas un poco o un mucho de las instituciones artísticas, ¿no? ¿Qué son las instituciones artísticas para ti? ¿Cómo las ves y cómo consideras que deberían ser ahorita? Las instituciones en general, y podemos hablar de instituciones académicas, estatales, las agencias humanas, de alguna manera son límites o fronteras en donde nosotros construimos marcos de sociabilidad, marcos de referencia para tener una vida en paz con el otro, para podernos desenvolver. Sin embargo, creo que parte de esta idea de que el arte es un espacio creativo y rebelde tiene que ver, y radical, tiene que ver con cuestionar esos límites, no necesariamente trascenderlos o violentarlos, pero sí hablar de ese límite para establecer el corrimiento o no de esas fronteras. Entonces, yo creo que, y creo que es algo que los artistas hacemos hacia nosotros mismos como una suerte de mirada interior, es el autoconocimiento, definir hasta dónde una cosa empieza y dónde termina otra, y entender esos límites, pero después parte del trabajo artístico tiene que ver con la representación de eso hacia el mundo exterior, hacia las personas, y que la obra viva sin necesidad de que la expliques, y en ese sentido creo que la función de alguna manera social del arte es hablar de aquello, de aquello que no hablamos, de ese límite que no sabemos si hay que establecerlo ahí o allá, de si esos paradigmas sobre los cuales cimentamos nuestra realidad vale la pena preservarlos como están o modificar su andamiaje, y lo entiendo yo como un ejercicio, no sé si llamarlo filosófico, pero que es un ingrediente como necesario para la construcción creativa. La creatividad es, ¿cómo llega el arte a nosotros? es todo un tema, porque al final de cuentas llega a través de los medios de comunicación para socializarse, por ejemplo, una entrevista con un artista que nos invite a participar de su exposición, y por otro lado tiene la mano del curador que de alguna manera también edita lo que ustedes están diciendo a través del arte. Yo lo pongo un poco en equilibrio con lo que sucede con el periodismo, y sobre todo hace rato que mencionabas toda la sobreinformación artística que hoy tenemos. Hace muchos años, como por ahí de 20 o 15 más o menos, Francisco Iglesias, un autor español, hablaba del marketing periodístico, porque decía que ya una vez que entraba a la internet, pues todos tenían la misma información, y había que saber de qué manera posicionarla, venderla, para que entonces la gente volteara a ver, y dijera, pues voy a ver esto, o voy a leer aquello, y lo, digamos, lo pausara con un clic, ¿no? En el caso de ustedes como artistas, también sucede esto, de pronto con los curadores, o en el caso de pronto de los libros del autor, o a veces con los mismos medios de comunicación, ¿no? Son los de la prensa quienes nos dicen por qué tenemos que verlo, o nos ponen las palabras adecuadas para verlo. Pero cuando llega a ti el tema periodístico y artístico, ¿tú estás de acuerdo con lo que se dice de ti? Bueno, afortunadamente vivimos en una sociedad que ejerce su libertad de expresión, y ese es un principio fundamental que hay que defender tanto en el periodismo como en el arte, como en cualquier ciudadanía, me parece. Y somos un país que respeta eso de manera muy especial, porque durante mucho tiempo eso no se respetó, porque los medios estuvieron cooptados y estuvieron amarrados a ciertos intereses. Todavía hoy hay muchos medios que obedecen a sus propios intereses y que no son intereses meramente periodísticos, que son intereses que tienen que ver con el dinero, con el poder, con otras cosas. Ahora, pues uno no puede controlar, digamos, lo que diga la editorial de esos medios. Sin embargo, lo importante es que se hable, o sea, que se establezca una comunicación a nivel social importante, hablar de las cosas que no hablamos, hablar de nuestros problemas, hablar de lo que sentimos, hablar de cómo nos imaginamos, cómo nos proyectamos hacia el futuro, cómo queremos ser. Y en ese sentido, en mi práctica, a mí me parece que si se desencadena una conversación, pues vamos de gane. Y que cuando la obra no genera conversación, pues vamos en detrimento. Significa que la obra no no provoca, no gusta, no divierte, no interesa, no escuece, no muerde, no pica. O sea, la obra tiene que tener elementos por su propia naturaleza artística, por la propia naturaleza periodística y el marketing del periodismo, es generar estas ocho columnas que te golpeen, que te sorprendan y que te permitan ir hacia como el interior y hacia la carnita, hacia la información. A mí el periodismo me encanta, todo el mundo como de eso, el mundo periodístico me parece fascinante, siempre me ha divertido, pero es muy curioso que antes nosotros íbamos al periódico para acceder a la información y ahora la información viene a nosotros y nos dice, esta es la que tú quieres consumir. Hay un algoritmo que está siendo mediador y es muy peligroso porque se vuelve el dictador del gusto. Entonces, les ha pasado que abren su Instagram y de pronto resulta que el Instagram ya se enteró que eres papá y ahora te venden los pañales especiales y la carriola que quieres ver. Pero tú no le estás preguntando digamos al medio cuáles son mis posibilidades y creo que eso es muy riesgoso, no tanto para las generaciones que venimos de lo analógico con los periódicos impresos, con los teléfonos que tenían un cordón, sino de pronto para una juventud que vive este nuevo mundo y que entiende que lo que le dicte el aparatito, lo que dicte la app, lo que dicte la pantalla es lo que quiere consumir y creo que hay un riesgo muy grandote de cómo hacer con eso, cómo permitir otras lecturas y cómo no perder el interés por investigar. O sea, creo que creo que antes, o sea, yo me lo imagino cuando iba en la prepa, ¿no? pues tú tenías una duda existencial o una duda concreta e ibas a la biblioteca y habías un fichero y buscabas un libro específico sobre eso y sacabas la ficha y te decían el estante tal vas a encontrar el libro tal y llegabas al estante y encontrabas el libro y lo abrías y estaba mutilado y entonces la información a la que tú querías acceder no estaba ahí, había que seguir investigando y era un desafío encontrar esa respuesta. Ahora es tan fácil como preguntarle a Google pero no le preguntamos a Google. O sea, asumimos que la información está ahí y que esa muleta tecnológica nos acompaña y entonces yo no tengo por qué averiguar o por qué acordarme de una fórmula, ¿no? Y yo me acuerdo que hace 20 años había que aprenderse la fórmula o no había manera de que tuvieras acceso a ella. Tal vez el acordeón que hacías para el examen pero yo veo en eso un riesgo muy grande que tiene que ver con la emancipación del humano que planteaba la ilustración que era mientras puedas acceder a la información pues más libre vas a ser como humano, como persona, como ciudadano y ahora resulta que tenemos acceso a toda la información y estamos convertidos en una especie de medievo digital. O sea, la ignorancia empieza a reinar porque no tengo que preguntarle a Google, no tengo que no tengo que tener un interés por investigar y prefiero nada más entretenerme en el scroll con lo que me va dando. Decían por ahí que el algoritmo era como el mito de la caverna de Platón. Totalmente. para la gente que no lo conozca cuando estaban sujetos volteados hacia una pared y solamente veían figuras y se dejaban guiar pensando que eran como monstruos y resulta que uno sale y se da cuenta que hay un mundo afuera. ¿Cuál es el riesgo? Porque también creo que en el arte existe esta caverna que nos dice qué sí es arte, qué no es arte, cómo pensar el arte. Yo recuerdo también cuando egresé de la universidad me habían enseñado cómo me tenía que parar frente a una pieza hacia la izquierda hacia la derecha cómo tenía que verlo los colores ¿cuál es el riesgo de que nos enseñen a cómo pensar en torno al arte o en torno a lo más genuino que tenemos que es la sensibilidad? Yo creo que el riesgo me parece que está en estos manuales del éxito del mal entendido éxito o sea como como si para amar te compraras un libro de los 10 puntos para ser un buen amante o como si para vivir y ser feliz te compras un libro horroroso que te dice cuáles son las fórmulas pero sí hay pues sí y está lleno de eso pero eso es muy preocupante porque a lo que apela es a una razón instrumental y a una instrumentalización de la vida como si nosotros fuéramos meras máquinas o meros dispositivos que si picas ciertos botones te dan un resultado y precisamente la felicidad el amor y todas estas cosas bellas y complejas lo que implican es esfuerzo y lo que implican es no seguir una fórmula sino encontrar nuestros propios mecanismos nuestras propias soluciones y sobre todo nuestras propias preguntas el arte si algo podemos definir del arte es que lo que hace son preguntas yo cuando veo arte que me está planteando una respuesta me preocupo digo esto tiende más a ser un manual del éxito o un mecanismo de imposición de una religión algo que a mí siempre me ha aterrado es descubrir en una filosofía que detrás de ello se esconde una religión me preocupa cuando la religión no se muestra como tal como lo que es y se esconde detrás de ciertos principios filosóficos y lo mismo me pasa con la necesidad de que nos impongan estas reglitas de existencia porque nos quitan lo que nos hace meramente humanos que es esta parte bellísima subjetiva de cuestionarnos y aprender el mundo y encontrar soluciones y cambiar lo que pensábamos que era por otra cosa que probablemente es mejor tienes muchísima obra has presentado ya varias exposiciones y también tienes mucha obra que te ha costado años para poder trabajar 10 años por ejemplo ¿no? ¿cómo trabajas? ¿cómo es un día de trabajo de Rodrigo Imas? bueno idealmente un día de trabajo para mí es llegar aquí temprano y es estar todo el día inmerso en diferentes proyectos en parte porque me aburro de hacer una misma cosa yo soy de las personas que leen dos o tres libros a la vez no puedo leer un solo libro porque digo ay no este ya me cansó y entonces me voy a este otro y lo puedo ir haciendo en paralelo y eso me divierte de alguna manera me estimula pero también tiene que ver con que ha crecido el universo digamos creativo en el cual yo me muevo entonces a veces trabajo en la mañana editando una película por la tarde me voy al taller de grabado y hago algunas placas luego quiero pintar y ya me agarró la noche entonces ya se me fue la luz y entonces me voy más hacia una parte de escritura o hacia una parte de desarrollo de guión ahora me encuentro escribiendo un libro sobre mis abuelos y es un libro yo no tenía ninguna pretensión de ser escritor ni de escribir un libro pero cuando nació mi hijo me di cuenta que había historias que me anteceden y que forman parte de lo que es su historia que son trascendentes no para mí sino para él y que esas historias se van a perder si yo no se las cuento entonces estoy escribiendo un libro de quienes fueron mis abuelos es decir los bisabuelos de mi hijo que él ya no pudo conocer y entonces es la historia de mis dos orígenes maternos-paternos de mi lado materno venimos de Guerrero de Tíxtla mis dos abuelos son tíxtlecos y del lado de mi padre mis dos abuelos son refugiados españoles que llegaron aquí en los cuarentas huyendo de la guerra civil española uno de origen vasco la otra de origen catalán y es básicamente cuáles son esos orígenes que a mí me dieron aprendizajes y eso es lo que ahora estoy escribiendo entonces por ejemplo muchas veces en la noche lo que hago es estar tecleando intentando redactar algo coherente ¿y cómo te ha resultado esta conexión con tu linaje con tu familia la investigación ¿cómo ha sido? es un proceso muy rico en el sentido de que se vuelve lo autobiográfico tiene esta dosis como de de ejercicio psicoanalítico de yo me sentía un poco como como poniéndome en el diván y para mí no es una no es una posición cómoda pero lo incómodo a mí siempre me ha parecido que puede tener atisbos de interés ¿no? de interesante estar en una posición incómoda significa que estás un poquito afuera de tu zona de confort y las zonas de confort lo que hacen es que nos acomodemos y cuando estás un poquito fuera de tu zona de confort empiezas a ver cosas que normalmente no ves te empiezas a poner un poquito en juego y empiezas a descubrir lados que no habías querido ver en el camino te empiezas a desafiar y creo que desafiarse es una de los es uno de los mecanismos necesarios para el juego y para el arte y para lo creativo si no tienes desafíos si no tienes intereses pues tu vocación queda como ponchada y básicamente te vuelves un poco aburrido contigo mismo siento yo entonces soy una persona que constantemente se está desafiando y constantemente se está cuestionando como mecanismo natural de operación o sea no lo hago como de manera impuesta me sale de natural ir preguntándome por qué piensas eso y por qué piensas lo otro y no al revés entonces ha sido un ejercicio muy rico difícil a veces difícil porque pues ponerse en juego siempre es complicado yo jugué a fútbol de joven y muchas cosas que yo entiendo como de el arte siempre las pienso como en un partido o en un incluso en el ajedrez como en una partida como en las posibilidades y en cómo respondes a tu adversario y creo que en eso radica el juego en cuál es tu mejor respuesta en términos filosóficos podríamos decir qué es lo menos peor que puedo hacer no es lo ideal no es lo mejor es la posición y la jugada que creo es la más adecuada en esta circunstancia y creo que en eso se nos puede ir la vida mejorando un poco nuestra relación con nosotros mismos con nuestros vecinos con nuestras familias con nuestros hijos interesante que menciones este tema de del linaje sé que hace rato platicábamos y te preguntaba por qué firmas Rodrigo y se respeta mucho el tema de encontrar como la identidad que ahorita vamos a hablar después del corte de ello y también sobre las obsesiones del fútbol y en qué anda ahorita específicamente pero fíjate que habían yo he platicado con varias personas que me han mencionado que llega un momento de su carrera que llevan las historias de sus familias y surge magia ahorita vamos a platicar ejemplos y conversamos más de ello contigo esto es conversando en el 21 estamos con Rodrigo y más regresamos estamos en conversando en el 21 y se acuerdan que les había dicho antes del corte que me ha tocado conocer a muchos artistas que han conectado con su linaje familiar esto de pronto podría parecer muy en contra de lo que todos buscamos en algún momento que es nuestra individualidad un poco salir de la familia romper con las reglas que tenemos y adentrarnos a algún conocimiento era el maestro Ricardo Rubio cuando le preguntaba qué significaba tener el duende que es como esta magia al bailar me decía es conectar con mi historia de mi madre y de mi padre y siempre llevarlos al escenario lo mismo le preguntaba a gente muy importante de temas de la música por ejemplo los que tienen tumbao y siempre muchos se conectaban con su familia al final de todo era la esencia de la familia los que te llevan y te acompañan en tu caso me parece maravilloso esta conexión de la cual también un poco quisiste romper cuando encontraste tu identidad como artista si yo creo que es un hay etapas en la vida en las que uno la adolescencia y la pubertad pues uno invariablemente quiere construirse una identidad un nombre tienes esta voz con gallos y quieres tener una voz como incluso que te escuchen ser alguien que te reconozcan por alguna característica y luego descubres quién eres y en realidad dices bueno es que lo importante no soy yo lo importante es de donde venimos quienes somos la palabra radical proviene etimológicamente de la raíz y es muy importante para tener una planta sana que su raíz esté sana y para transplantarla tienes que sacar las raíces cuidarlas mucho y llevarlas a otro lugar y yo creo que si tú conoces tu raíz pues es difícil que te quieran imponer cosas que te son ajenas y que no te gustan estoy pensando en un imperio que nos impone formas de amar la estética que te gusta cómo te deben gustar las películas cómo tienes que preferir a los Avengers cómo tienes que consumir a Marvel y en realidad hay muchas otras cosas y muchos otros gustos que podemos desarrollar en términos personales y en términos grupales y en ese sentido de la construcción de la identidad sí creo que es muy importante conocer de dónde venimos para intentar proyectar hacia dónde vamos creo que es muy al menos para mí ha sido muy necesario entender ahora hay una cosa que llaman constelaciones familiares que me parece horroroso un poco porque hablan como de unas cosas mágicas como hay unas fuerzas que te anteceden y dices bueno pero qué es esto y luego te hablan del alma y yo como que soy muy racional en ese aspecto y digo bueno es que no lo no lo quiero entender mágicamente pero sí quiero entender de dónde vengo a través de mis historias el hombre el sapiens tiene este extraño poder de lenguajear de la palabra el gato maúya el perro ladra el humano lenguajea y por qué lenguajea porque en sus narrativas existe o sea somos lo que decimos somos lo que queremos transmitir somos lo que representamos nos representamos en el arte nos representamos en las historias nos representamos en la poesía y eso nos hace ser parte de una tribu de una tribu más amplia una tribu humana una tribu de nuestra especie y es a través de estas historias que uno configuramos qué hemos sido y quiénes somos y dos reconfiguramos lo que podemos ser y qué podemos ver entonces yo sí creo mucho en el poder de la palabra en el poder de la narrativa y creo que eso es muy antiguo o sea eso nos define como especie de alguna manera en tu trabajo yo te conocí cuando mostraste juego de pelota y podemos ver varias imágenes incluso sobre estos bueno balón ponchado también el tema de estos balones que daban vida creo que tu trabajo me parece tiene como esta dicotomía de vida muerte y también un resurgimiento de algo que a lo mejor está muerto y puede ser tal vez en el campo de los balones cuando vemos la vida en el campo de piezas por ejemplo pensaba estaba el que también la expusiste recientemente en el claustro de Sor Juana como esta conexión entre el pasado y el presente pero también una burla hacia el tema de pues no burla pero tal vez como problematizar la lucha eterna que tenemos todo el tiempo los seres humanos Juan Perros que también es un trabajo muy valioso en donde el alma del ser humano también va saliendo y va como resurgiendo renaciendo ¿por qué te encuentras en este constante renacer en tus obras a pesar de ser obras muy fuertes también siempre hay como algo más un futuro el futuro lo puede leer quien lo esté viendo o lo dices tú a través de la obra pero siempre está este mensaje yo creo que en los sistemas creativos cuando decíamos que le es afín la palabra cambio o el concepto cambio lo que nos permiten o lo que nos enseñan o lo que nosotros tenemos que practicar a su alrededor tiene que ver con la resignificación con cómo nombramos las cosas los sucesos los acontecimientos aquello que nos duele por ejemplo entonces durante cientos de años la humanidad ha resuelto por ejemplo el tema de la muerte a través de la religión porque es increíblemente amable que al morir vayamos a algún lugar ulterior que existe el más allá para solucionar un problema que nos es para todos muy complejo resolver que es porque alguien que amamos muere y en todos estos con todos estos mecanismos que ha inventado el hombre pues a los ateos nos queda la posibilidad de resignificar las cosas como aquello que se destartaló aquello que se ponchó aquello que se rompió como mexicanos podríamos decir aquello que se fue a la chingada como nosotros lo abrazamos de otra manera y lo hacemos propio porque creo que en el hacer propias las cosas nosotros realmente formamos parte del mundo sino simplemente pues eres un zombie que te controla el scroll y las grandes corporaciones y te dicen qué comprar cómo amar y quién ser pero si nosotros hacemos que algo lo que sea cualquier fenómeno como cuando lees un libro pues se te vuelve propio te acompañan esas palabras yo me siento amigo de Pablo Neruda cuando lo leo porque está digamos de alguna manera estando presente en su voz en mí pero si yo no lo hago propio pues sigue siendo la voz de Pablo Neruda entonces cómo te apropias de tu entorno cómo lo haces más bello cómo lo resignificas para ser más amable más divertido o cómo problematizas lo que no estamos viendo cómo hablamos de aquello que nadie quiere voltear a ver pues hay que hacer un chiste hay que contar una historia hay que y creo que en eso se nos puede ir la vida este como en términos de esa intención yo sí creo que en toda mi carrera se va a dedicar a eso a ese intento de construcción de empatía yo creo que el arte tiene estos vehículos empáticos que son los objetos o la superficie de representación aquí me acuerdo mucho del mito de la gorgona de la medusa y de Perseo cuando yo me pongo muy denso pues acudo a Perseo que tenía sus sandalias aladas y tenía su espejo para especular con la realidad el espejo de Perseo es muy interesante se lo regalan los dioses y es un espejo que funciona perdón es un escudo que funciona para protegerse pero que la superficie está tan pulida que le permite ver aquello que no puede ver directamente que es el monstruo que lo paraliza con su mirada y gracias a que él ve al monstruo en el escudo él puede acabar con la medusa le corta la cabeza y se la lleva al fondo marino después de utilizarla en algunas batallas y en algunos periplos se la lleva al fondo marino y la coloca contra las algas en un lugar secreto para que nadie haga mal uso de la cabeza y de ahí se dice que aparecen los corales los gorgonáceos porque con su mirada paraliza las algas y las convierte en el fondo marino del coral entonces creo que el arte los mitos las historias lo que hacen es eso cuál es el poder transformador de los símbolos para que esos símbolos no te hagan daño y para que los puedas asumir que te acompañen de una manera más amable resignificada vuelta a tu favor porque luego hay historias que nos duelen que el simple hecho de hablar de ellas contarlas recordarlas decimos no porque nos rompen y nos hacen daño pero cómo haces que esas cicatrices te acompañen como parte de tu de tu piel de tu de tu cuerpo y es un poco eso es cómo haces que la herida sane y se vuelva cicatriz y digas sí me pasó esto y aquí lo traigo pero pero es parte de lo que aprendí es parte del accidente es parte del del aprendizaje y creo que el arte hace eso o sea creo que el arte y las historias y los mitos fundacionales hacen eso nos permiten saber que uno de los máximos poderes de la mente es la reconfiguración de los símbolos ¿qué cicatrices además de no jugar fútbol te han llevado a tus creaciones artísticas? bueno yo creo que buena parte de lo que produce el arte y los artistas y los escritores y los intelectuales tienen que ver con con respuestas a experiencias propias tú no puedes hablar de lo que es profundamente humano si no has sufrido por eso a mí cuando me dicen oye es que la inteligencia artificial nos va a sustituir les digo no o sea es que ella nunca ha sufrido una pérdida entonces no hay forma de que de pronto produzca poemas como Walt Whitman pues no o sea no 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 hay forma afortunadamente la parte humana la parte sensorial la parte de la memoria la parte todavía nos da mucho más que lo que podemos computar que lo que podemos procesar en términos numéricos y yo creo que el artista hace eso o sea usa su espejo como perceo que es tu bloque de barro tu hoja en blanco para decir en este espacio voy a representar algo que no solo me ocurre a mí que es transferible a otras sensibilidades y a otras intelectualidades y creo que ahí está el juego en donde empezamos a disfrutar de las experiencias ajenas o sea los libros si te permiten viajar a lugares que no conoces pero sobre todo te permiten ver aquello que tú no reconoces o que no ves y esa sensibilidad se transfiere a través de las letras y la voz de otra persona entonces creo que el arte es como afinas eso para que sea lo más pertinente posible lo más puntual posible lo más eficaz posible y dentro de eso pues empieza a ver otras figuras como bien apuntabas está el curador que nos ayuda en la editorial que corrige digamos el estilo que recorta aquí pega acá te apoya que en lugar de que tú llenes el espacio blanco con un montón de cuadros poner solo unas cuantas piezas que generen un discurso coherente y luego está el museógrafo que monta los cuadros y luego está la galería que lo vende el museo que abre sus puertas y es toda esta estructura para poder tener experiencias humanas empáticas para cerrar Rodrigo te agradezco muchísimo estos minutos y esta charla que hemos tenido aquí en Conversando en el 21 los artistas trabajan hoy pero su mensaje se queda como lo decíamos iniciando con Helen Keller las ideas no se pueden matar y los soportes artísticos forman parte de esta selección de ideas que alguien nos ha dejado a posterior y tu trabajo se va a poder disfrutar en muchos años también creo que es parte de lo bonito de generar un testigo artístico que las ideas van a permanecer en cuanto este arte continúe vigente y puede ser vigente a través de los libros a través de las memorias como esta o incluso a través de los soportes artísticos diversos ¿cuál sería el mensaje más fuerte que ha dado Rodrigo y más a lo largo de su carrera? ¡Uy! que pregunta tan difícil yo espero decir muchas cosas más y que cada vez sean más que sean mejores ¿me entiendes? que las preguntas cada vez sean más inteligentes que cada vez sean más interesantes que cada vez abarquen más espacios donde nos podamos depositar no podría yo responder la pregunta de qué es lo más importante o así que haya yo hecho probablemente el documental de Juan Perros en términos de la aceptación el éxito que tuvo la posibilidad de que muchas personas pudieran ver el producto porque eso también es un tema uno puede decir yo me preocupé muchísimo por producir este producto pero luego mis espectadores son mi mamá mis hermanos y mi vecino ¿no? y parte del problema y de un problema que tenemos en términos actuales en México es nosotros invertimos mucho en producir bienes culturales pero luego quién los aprecia y quién los ve y ahí hay todo un tema y una discusión muy profunda de la creación de públicos entonces tiene que ser en dos vías por un lado es producir públicos cada vez más exigentes y nosotros ser muy exigentes con lo que producimos como artistas o como pensadores o como creadores yo sí tengo el deseo de ir mejorando en mi práctica artística yo no tuve un papá un abuelo un hermano nadie que me enseñara qué era el arte cómo se producía cuáles eran sus cadenas cuáles eran sus mecanismos de salida y yo todavía me asumo como alguien que está aprendiendo y espero seguir así hasta el día que me muera porque cuando uno decide que ya sabe todo pues uno se vuelve un idiota tienes por allá arriba de tu estudio unos pequeños cuadros que son tus dibujos de niño que tu papá tuvo a bien este darles el interés que debe de ser porque fueron tus primeros proyectos artísticos cuando los miras y ves toda tu carrera y te miras hoy en qué piensas si afortunadamente mi padre y mi madre me guardaron muchos dibujitos de mi infancia a mí me divertía más dibujar que que jugar con juguetes o así pero además yo no tenía muchos juguetes teníamos muchas este muchas limitaciones entonces no había muchos juguetes y más bien la página en blanco se volvía el espacio donde el juego ocurría y yo podía inventar lo que fuera esos dibujos ahora que los veo y me refiero con una distancia de pues 30 a 35 años de distancia es muy curioso porque lo que veo son los mismos intereses se repiten temáticas hay carros hay aviones hay animales marinos hay volcanes y de pronto esos intereses y esos elementos siguen presentes muchas de las cosas que hago ahí están los animalitos cuestionándose qué pasa con su entorno y su ecosistema y de pronto me 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 noto con las mismas necedades o sea como a uno lo acompañan sus necedades o podríamos llamarle intereses a veces de por vida y a veces como dicen algunos pues uno solo pinta un solo cuadro a lo largo de la vida aunque esos eso resulten diferentes piezas pero es yo creo que hay como ciertas características de la personalidad que hacen que uno se decante por ciertos intereses y otras personas por otros intereses a mí nunca me ha interesado la administración la contaduría por ejemplo y lo tengo que hacer y contrato una persona que me ayude pero realmente nunca nunca me interesó con todo y que sí me divertían y me interesaban las matemáticas por ejemplo entonces pues es bonito ver estas piezas a la distancia porque lo que reconoces es por más que uno quiere ser diverso en el fondo uno es quien es ¿no? sí y esa cosa básica y esa cosa sencilla pues hay que abrazarla porque eso es lo que uno es o sea eso es lo que no puede uno aspirar a ser mucho más que eso exacto Rodrigo gracias y un gusto platicar contigo gracias por recibirnos esto es conversando en el 21 nos vemos después chau chau Gracias por ver el video.